Estamos de regreso con más de MigraZ, migración desde la A hasta la Z con el doctor Roque Leonel Rodríguez, Betsy Elizabeth Rodríguez, quien en breve estará haciendo conexión especial con nosotros desde los Estados Unidos gracias a la magia de la tecnología y una servidora Angeli Baez. Como bien dijimos antes de la pausa comercial, tenemos mucho contenido especial para ustedes y también tenemos un invitado de lujo con un tema muy importante. Tenemos con nosotros al licenciado Fausto Pérez Espinosa, quien va a estar hablando con nosotros sobre cómo recibir el Recovery Rebate Credit o el estímulo de los 1.400 dólares, como el doctor dijo justo antes de la pausa. Que eso es lo que viene ahora. Y también para el que no lo ha recibido, que Fausto le tiene buena noticia, que hay que también mandarle los retroactivos. ¿Cómo? Así es, entonces adelante Fausto, entonces explícanos cómo, cuál es el formulario que hay que llenar. Ya yo he explicado eso antes, pero no es lo mismo que yo lo lea que lo diga el experto, tú que tienes licencia del IRS y trabajas los taxis aquí en el país. Adelante. Gracias, muy buenos días Roque, muy buenos días Angie a todos los que nos escuchan. Fíjate, es muy importante que se sepa cuáles son las condiciones y los requisitos que el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, una resolución federal para poder obtener el estímulo o el pago. Lo primero es que muchas personas no han presentado nunca, nunca en su vida un income tax. Un income tax que es una declaración de sus impuestos personales a través del formulario 1040. Si usted no lo ha presentado nunca, es muy difícil que pueda aplicar a través del e-file electrónico. ¿Por qué? Porque no se tiene su dirección y mucha gente dice, me dice que no hay informaciones correctas, que no coinciden con los registros del IRS. Si eso le pasa, tiene que hacer su income tax por primera vez, su 1040 y remitirlo. Le podemos colaborar con esto a nivel electrónico acá desde República Dominicana. Y también tienen que abrir una cuenta con el IRS, que es más fácil todavía. Sí, tienen que abrir una cuenta, pero cuando van a abrir la cuenta, le pide que tiene que tener una tarjeta de crédito en Estados Unidos, tiene que tener un número de teléfono base. Entonces, lo recomendable es que hagan su primera declaración, su 1040. Al hacer el 1040, que no es más que la declaración de impuestos, ¿quiénes califican? Solteros que ganan hasta 75 mil dólares. Casados que presentan de manera conjunta hasta 150 mil y cabezas de familia hasta 112 mil 500 dólares. En este país, muy pocas personas van a llegar en esos límites. Lo que le estamos diciendo a la población es... Todo el mundo califica. Todo el mundo califica. Haga su income tax y recibe su estímulo. Si no ha hecho nada nunca, en la casilla número 30, en la casilla número 30 de su 1040, puede reclamar los 1,200 o los 2,400. Y si tiene un hijo bajo su cuidado y que ha pasado más de la mitad del año con usted, también por cada hijo va a recibir 600 dólares. Es decir, que una persona que nos esté escuchando ahora mismo, que es ciudadano americano, que no ha hecho nada, y tiene un hijo menor de 17 años, puede recibir hasta 3 mil dólares. Y por cierto, que hay muchos padres que son ciudadanos americanos que viven aquí, que tienen los hijos en la universidad y no saben que pueden reclamar el crédito de la universidad. Aquí hay varias universidades que tienen el código universitario de Estados Unidos y lo pueden poner en el formulario y le devuelven unos 500 o 600 dólares por cada hijo que tenga en la universidad estudiando. Es correcto, es correcto. Entonces, ciudadanía, simple, con usted preparar su formulario 1040, si no ha tenido ningún registro previo en la República Dominicana de su income tax, puede recibir desde 1,200 dólares, que fue el primer estímulo. Si es casado conjunto, es decir, que su esposo también es ciudadano americano, pero si es dominicano, no le toca. Si no tiene la ciudadanía, 2,400. El segundo paquete de estímulo fueron 600 dólares. Se suma también, es decir, que usted puede recibir ese segundo. Y el tercer paquete de estímulo, que recién ayer el Congreso estuvo a bien aprobarlo, son 1,400 dólares más. Es decir, eso no le impide a usted hacer su declaración. Algunos dicen, ah, pero yo gano en República Dominicana, yo gano muchísimo dinero acá, ¿qué hago? Pero le damos la buena noticia de que si usted tiene más de 330 días fuera del territorio americano, usted aplica para una exención de sus ingresos hasta 104,000 dólares. Es decir, que el ingreso bruto ajustado le va a dar para usted poder hacer su solicitud ante el gobierno americano con su formulario 1040. ¿Y todos los impuestos que paga aquí en el país los puede declarar como una excepción? Es una excepción, no solamente los impuestos, sus gastos de vida acá en República Dominicana. Pero eso se circuncribe a la presencia física. Es decir, no puede estar en territorio americano más de 35 días. Si está en territorio americano más de 35 días, este form, que es el 2555, no se puede completar y no tiene derecho a esto. Pero como quiera, puede llenar sus taxes, declararlo, que es muy difícil que pague impuestos. Es muy, muy difícil que pague impuestos. Es importante que las personas puedan acceder a la página del IRS que tiene la información pública, en inglés, get my payment, o obtener mi pago. Allí le va a pedir tres informaciones iniciales. Su número de seguro social, le pide su fecha de nacimiento, le pide la dirección en Estados Unidos y su código postal. Para poder continuar sin hacer la declaración. Ahora, ¿quiénes pueden hacer eso? Los que ya previamente han hecho su income tax. ¿Por qué? Porque su dirección va a aparecer dentro de la base de datos del Departamento del Tesoro. De hecho, los que lo llenaron en el 2018-2019, que es la data que está utilizando el IRS para saber a quién enviarle el estímulo. Pero en el caso de los pensionados, los senior citizens que reciben una pensión del Social Security, es un tanto diferente, porque esos prácticamente nunca declaran. Sin embargo, tienen la opción que aunque no declaren taxes, porque no tienen que declarar, porque lo que reciben es la pensión, pueden recibir el estímulo. Muchos se me han acercado que quieren que los ayude para llenar el formulario, pero yo no lleno formularios. Entonces, ¿qué es lo que yo les he dicho? El formulario que hay que llenar los retirados es el 1040-SR, que corresponde a los seniors, y ellos deben tener en su mano un formulario que le envía el Social Security, que es el SSA 1099, que es el que resume los pagos que ha recibido ese ciudadano americano. El SSA 1099, y con eso se completa el 1040-SR, que es el del senior. Sí, entonces se lo voy a explicar en dominicano ahora. Sí, todo el que está retirado, que quiera reclamar el estímulo, tiene que haber recibido el Social Security, le envía a principio de año, ya lo envió, o lo está enviando, una hojita que dice todo lo que le dieron durante el año entero de pensión. Ese formulario, aunque usted no sabía que se llamaba SSA 1099, ese es el nombre que tiene cuánto usted le dieron, 9 mil dólares, le dieron 9 mil dólares. Con ese formulario, es que usted va a llenar su 1040-SR, porque tiene que mandarle la constancia al IRS de lo que recibió en el año. La buena noticia es que la persona puede entrar a la página del Seguro Social y solicitar imprimirlo, si no se lo han enviado. Ellos lo tienen disponible en la página del Seguro Social. Entonces, hay muchas personas que no son tecnológicas, bueno, la mayoría de los seniors no son tecnológicos, por lo que he visto. Si alguno de ustedes quiere llenar el formulario, es bueno que sepan, tanto los que quieran hacer declaración como los que no quieran hacerlo, que el IRS permite que la persona pueda llenar el formulario en línea, directamente a través de la página del IRS. Lo que hace es que los redirige hacia una de las compañías que dan el servicio para el IRS. Porque vamos a suponer que alguien diga, yo no quiero que me lo llene el licenciado Pérez Espinoza, aquí en la República Dominicana, pues pueden entrar a la página del IRS y pueden llenarlos ustedes mismos, si ustedes pueden arreglársela. Los senior citizens que viven aquí en el país, que solamente tienen que reclamar el estímulo, yo pudiera ayudarlos a través de mi fundación a llenar el formulario, pero tiene que ser por intercambio. ¿Cómo por intercambio? ¿Qué significa por intercambio? Que como yo no lleno taxis, pero me voy a ofrecer de voluntario, si ellos me donan una funda de alimentos para los viejitos dominicanos, que yo les doy funda de alimentos todas las meses, yo les lleno el formulario. No tienen que pagarme absolutamente nada, pero tienen que llevarme un intercambio de viejito por viejito. Y yo te lleno el formulario gratuitamente, con mucho gusto, si tú me llevas una fundita de alimentos para mis viejitos, que yo les doy alimentos todos los meses. Bueno, de hecho, en esta semana también tuvieron una entrega muy exitosa de estos alimentos para las personas de la tercera edad, pero sabemos que se necesita más ayuda. Así que si ustedes también nos están escuchando y dicen, óyeme, yo quiero apoyar esta causa, o sea, yo quiero acercarme a la Fundación Roque Leonel Rodríguez y quiero aportar para estos envejecientes, ustedes también pueden hacerlo. Pueden llamar a la Fundación. Una comprita de mil pesos es lo que se necesita. Sí, y no estamos pidiendo, no se está pidiendo dinero, ¿eh? Lo que queremos es los alimentos. Así es. Que usted pueda acercarse y donar estos alimentos. Y estamos pidiendo porque perdimos nuestra asignación que teníamos como Fundación. Si no, lo cubriéramos de ahí. Fausto, por favor, danos un resumen entonces de qué se debe hacer para reclamar el estímulo específicamente. Para reclamar el estímulo. En tus teléfonos. Claro, claro. Para reclamar el estímulo, usted debe estar consciente de que es ciudadano americano. Puede ser soltero, puede ser casado en manera conjunta o puede ser cabeza de familia. Tiene la posibilidad de recibir hasta tres mil dólares, comenzando con un hijo. Si usted presenta el formulario 1040, nosotros con mucho gusto, pues tenemos el Professional Tax Identification Number, que es el PITIN, que nos permite presentar los impuestos desde República Dominicana y transmitirlo electrónicamente en nuestras oficinas en el 809-532-1532. Perfectamente podemos ayudarle porque hay muchos componentes. El componente de los ingresos locales, el componente de los ingresos en Estados Unidos. Y un dato importante es que el estímulo no paga impuestos. Claro que no. No paga impuestos porque no es un ingreso considerado dentro del IRS. Es la posibilidad. Tenemos oficinas acá en República Dominicana, en NACO, en la Mustafa Kemal Atactur 34. Tenemos oficinas en Miami, tenemos oficinas en California y tenemos oficinas en Puerto Rico, asociados. Excelente. Entonces, ¿cuánto sería para el total que recibiría una persona que no haya recibido ninguno de los estímulos? ¿Cuánto se estima que recibiría este año? Un soltero que no haya recibido ningún estímulo y no haya hecho nada puede recibir fácilmente hasta tres mil doscientos dólares. ¿Y un casado? Un casado puede recibir aproximadamente seis mil dólares. ¿Y cuándo se empiezan a llenar los taxes? Los taxes, el IRS abre la temporada de taxes a partir del 12 de febrero. Es decir, desde el próximo sábado hasta el 15 de abril, usted tiene el tiempo de solicitar esos tres mil, dos mil, mil doscientos dólares, lo que necesite. Para usted poder recibir el estímulo económico y presentarse y estar al día con el tío Sam. Entonces, vamos a hacer una pausa para que los que escucharon la noticia, que saben que van a recibir este dinerito probablemente en este mes, puedan respirar. Respire, respire, respire. Francis, llévame. Migra Z, migración desde la A hasta la Z. Agra Z, gen passa la zona media del 50% del 50% del 50% del 50% del 50% del 50% del 40% del 50% del 50% del 50%. Y society will see if dort, older than une tyres, lo que encontre. Gracias.